Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. Hoy conoceremos a la peligrosa procesionaria del pino. A veces, en los pinos, descubrimos capullos de seda hechos en sus ramas. Los hacen unas cuantas orugas de la procesionaria para protegerse. Cuando crecen, bajan del pino formando una fila, como si fueran en procesión. De ahí su nombre. Bajan para buscar un hueco en el suelo donde transformarse en pupa y convertirse en una mariposa nocturna. Si unimos la primera oruga con la última cuando están en fila, se seguirán durante horas formando un círculo sin fin. Pero si las ves, no las toques. Ya que tienen unos pelos largos y blancos y otros anaranjados y cortos. Los anaranjados están guardados en un repliegue que se abre cuando es molestada. Entonces liberan miles de pelitos microscópicos que quedan flotando en el ambiente. Y pueden clavarse en la piel. Y si los respiras, se pueden clavar en el interior de la nariz, de la garganta y de la tráquea, pudiendo provocar irritación. Y si los pelos se llegan a romper, además liberarán taumatopina, que es tóxica y urticante. Y si vas a un pinar con tu perro, ten cuidado, porque las procesionarias en fila les llaman mucho la atención. Y si chupan alguna, el veneno hará que se le caiga parte de la lengua. Gracias por ver el video.